Hola, hola, hola guapos y guapas y bienvenidos a un nuevo video de Epic7 El día de hoy que tenemos, tenemos Gilguard, papus, bueno no El chiste es que bueno, quiero ver si puedo probar a Jaco que la mejoré un poquito En relación al video anterior de Jaco que es Jaco en arena ofensiva Así que vamos a probarla ahorita en Gilguard, si se puede bien, si no también Pero bueno, que pasa y que acontece, bueno Yo suelo hacer en las Gilguard, suelo pelear en las torres para ir probando los daños y las cosas O sea, más que nada pegarle a los del medio, sirve que intento hacer más puntos Y veo contra qué ofensivas me peleo, va La primera, vamos a ver cómo nos va Ok, ¿qué tenemos? ¿qué tenemos? Bueno En la primera parte, yo apostaría, no, apostaría no, pero a ver Vamos a llevar a Jaco, porque en la segunda parte es Lua, así que va a ser más complicado En mi opinión Pero, tenemos a Chokes ¿Quién puedo llevar con Chokes? Ah, pues ya sé a quién Vamos a llevar a Selene, que la estoy medio subiendo Tiene poquito PC porque le faltan las botas, básicamente ¿Qué botas? Sí, le faltan botas, le faltan botas Va a ir aquí, le faltan unas botitas de torrente Pero ahí va un poquito en subida Pero en lo que le consigo unas botitas de torrente A ver, que yo sepa no tengo más cosas de torrente como para sustituir otra cosa A ver, supongo que ponemos torrente No tengo una casco, estoy ahorita usando Wajun Y aunque se lo quisiera poner a ella Esto va a perder por led crítica, daño crítico Entonces, bueno De torrente aquí también tengo, pero ya lo tiene ella Aquí ya lo tiene, aquí ya lo tiene En efecto, tendría que cambiar el casco O la espada Y no tengo BA Pero bueno, independientemente de eso No tengo todavía botas de torrente Así que vamos a cambiar unas de crítico Que tenía por ahí Las tiene ella por algún motivo Ah, no, no, son estas Son estas de acá Aquí tiene buen ataque Por led crítica, daño crítico deja de ser Pero el ataque está bastante bien en mi opinión Así que ahí estaríamos Aunque igual Y si buscamos algo con alto damage crítico Encontramos algo interesante No, no hay nada interesante Todavía podría ser esto, pero No sé, vamos a dejar así de momento Sí, yo lo Bueno, yo creo que sí le voy a quitar las cestas a Luna Porque tengo más daño crítico Y es lo que nos interesa El armamento O el artefacto que llevo, mejor dicho Es por 3 almas 30 Me salió una copia el otro día Así que se agradece Así que ahí estaría la Selinde Y vamos a llevar Por último Pero no menos importante A Benimaru Más que nada Porque suele ser bastante útil Cuando hay una Conqueror Así que ahí estaríamos Bajo este concepto Yaku no brillaría mucho aquí Porque solo depende de este Para hacer reducción Para la desventaja Así que no Yaku no va aquí Voy a ver si lo puedo usar abajo Que estaría mejor Pero bueno A ver quién ponemos ahora Quiero creer que tiene más ataques Chokes ¿Quién más podría meter aquí? Podría ser Yo creo que me dio la rabia Apocalipsis Para que tanque por el equipo Y al menos ahí Se van a centrar los daños De esta Y cuando haga duels A ver si todo sale bien Benimaru se le retirará A esta Y ya estaría Menos problema La segunda fase Es la que es un poco más complicada Un poquito nomás Aquí tenemos a Lua Que utiliza habilidades no agresivas Pero no tengo yo Un Custode Que utiliza habilidades no agresivas Lamentablemente O sea Si lo tengo Pero No como deberíamos Así que bueno Lo más fácil y sencillo Para tanquear una rabi Lo he dicho siempre Es llevar a Doris O llevar a Arowell ¿Ok? Cualquiera de las dos te sirve En el personal Prefiero a la Doris Esta chica de acá Me conviene siempre Intentar llevar A la chica de acá Esto de aquí Y Lo podremos llevar aquí Y aprovechando este book Vamos a llevar a Jaco ¿Ok? Que va a ser Que va a brillar en ese equipo No Realmente no Solo si Le atrasmente desventajas ¿Ok? Así que te enseño rápidamente El armamento de los otros personajes Ya sé que me extendí mucho En el prólogo Pero Trato de hacer esto Lo más entretenido posible Y que explicarlo Lo mejor posible Va con Destruction Crítico este chavo Así que bueno Bastante bien Lleva su propio artefacto Venimos a Utachi Si salta bien Si no F Llevamos a lo que viene siendo Esto Rabia Apocalipsis Con Counter Perfo Y tengo el imprint De vida a los aliados Así que viene bastante bien Prueba del valor Un poquito lenta y tal Pero Siento yo que está bien Es que tiene botas de velocidad Miren así Está un poquito lenta De aquí abajito Tenemos a Doris Lleva el artefacto este Considerando que nos va a meter Desventajas Lleva el artefacto Que cuando le pegan Tiene chance de quitar Desventajas al team Así que siento yo Que viene bastante bien Ahí la lleva más o menos Llevamos a Jaco Que va con velocidad Perfo El set no ha variado tanto Nada más que aumenta La probabilidad crítica Y el daño crítico La velocidad se mantiene Así que pienso yo Que está bastante bien Eso sí El artefacto que le puse Es este Para aumentar el daño inflingido ¿Por qué no le pones Otro por trade? Pues puede ser Tengo otro mejorado Más 30 Pero se me sirve Para esta demostración Así que ahí estaríamos Le quitamos este Así que ahí estamos Incremento un poquito Más el ataque Y ahí estaríamos Ahora ¿Qué hace Jaco? Si te preguntas rápidamente El básico Tiene chance de aturdir Si aturde a alguien Utiliza un ataque adicional Que se llama Dus attack ¿Ok? Que es un ataque aún más fuerte Y cuando utiliza Dus attack Después se mete en sigilo Que viene bastante bien La S2 Lo que hace Es que al atrás Le da un buffo especial Que lo que hace Es que tiene chance De aturdir Bloquear potenciadores Diminuir probabilidades de golpe O meter atadura al enemigo ¿Va? Si después de que un miembro del equipo Ataca a un enemigo Con despotenciadores Jaco se acelera un 25% Hasta el máximo de 30% Con ventajas ¿Ok? Este efecto se activa Después de que todos los efectos De los atacantes Se apliquen Y está disponible Una vez cada 3 turnos ¿Ok? Solo puede acelerar Una vez cada 3 turnos Y la ulti Que tenemos Que aumenta el ataque Del personaje Golpea al enemigo Y tal ¿Ok? Si derrota al enemigo Aumenta la prestereza Del último un 20% Y activa turno extra Jaco Aparte Perfora la defensa Del objetivo Un 50% Si tiene desventajas Y el daño que ha usado También aumenta Si el objetivo Tiene desventajas Nos faltaría mejorar Me faltaría mejorar esta Pero me faltan Creo que 2 molagoras Así que Si vas a mejorar A Jaco Lo que se mejora primero Es la ulti La S2 Y el básico Pues está Bueno Es que Podría dejar el S2 al 25% Como lo dejé yo Y mejorar el básico Y la ulti Pero bueno Así que ahí estaríamos Y aún así Lo tengo a más 4% Y pega fuertísimo ¿Ok? Y lo que viene siendo Esta chica Belona ¿Por qué iba Belona? Para meterle crítico más fácil Al de enfrente Bueno A la Senja Y El personaje como tal Va a ser un ataque En AOS Y nos pegan mucho A los aliados Así que Eso también De la desventaja Que tiene Que le van a Bueno La ventaja Perdón Que le pone Jaco También se aplica Con ataques adicionales Y ese tipo de cosas Téngase en cuenta Así que ahí estaríamos Vamos a iniciar la partida Y vamos a ver Cómo nos va 7 minutos de prólogo Pero espero Poderme haber explicado bien Espero que la teoría Vaya bien La primera parte No voy a ser tan complicada Exacto Ok No tienen mucha velocidad Estos Así que bastante bien Habilidad agresiva No agresiva ¿Quién va a golpear Selene? A Chokes Lo suponía Ok Golpeó interesante Ok Ok Estoy ganando también Los daños ¿Qué es mejor? Si buffo ataque O más daño Bueno Independientemente de eso Le pegamos a Ilina Si le rompemos defensa Explota Ok Le rompemos defensa Muy bien Lo que les digo En la primera fase Con estos dos personajes No hubiera brillado Ya con el absoluto Ok Ya aquí Fíjate que Ahí tiene esta aquí No tenemos buffo de ataque Así que vamos a calar el daño Sin buffo de ataque Y sin unas botitas de torrente Que le quiero poner torrente Ya mencioné Ok El daño en mi opinión No estuvo mal Y puede que explote El Benimaru Así que bueno F Pero si ganamos Está bien No explotó Benimaru Ok Y se murió Casi se murió De facto Le pegan a esta Mete tremendo counter Porque counter perfo Como debe ser Ese robo Me está robando el gato Ah Pero ya se murió Porque tenemos provocación dirigida Que bonito Así que bueno Ya no debería haber problema Ya debería pegarle a Benimaru Así que bueno Me siento bien Siento que esta Chucks Tenía mucha defensa Este wey falla crítico Si es en serio Bueno 92% Es lo mismo que 50-50 Bueno también tenía anticrítico Vamos a hacer esto O sea Este primer fóssil Sale más en la explicación De la primera parte Que lo que tarda en la primera parte Luego se pasa Tardas mucho explicando algo Y se sale bien O no sale Tranquilamente puede ser también Ok Aquí empieza Lua Eso es logiquísimo Mira va a dormir No Resiste Lo que resiste Lo que resiste Ok 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 Si no se aplicó Si se no se aplicó Ok Vamos a meter Si le metemos crítico A la esta de aquí Oh muy bien Le metimos crítico Aquí es donde todo vale chetos ¿No? Si me aturda Bueno Si me taunta La de enfrente Va a botellar un poco La de atrás Tendría que golpear A Dori Si o si O sea No hay discusión Tendría que golpear A Dori Si o si Lo que tanquea Oh es verdad La desventajas Pues La cegamos un poquito ¿No? Muy bien Ahí está Viste Tuve desventajas Y ya cosa aceleró Un poquito Eso viene joya Ok Estaba medio cegatona Así que es un 50-50 Ok Pero No le he metido Desventajas Ok mira Fíjate golpe en AOE Y a nadie Fíjate que aturdía 2 Bueno aturdía 1 Lo que te decía Aunque sea turno adicional Las desventajas Se aplican Ok Entonces Si no falla el crítico La de arriba Debería estar muertísima Pero No falló Lo que baja Y no tenía reducción De defensa Solo tenía esto De ¿Cómo se llama? De El aturdimiento Imagínate ahora Con reducción de defensa Lo que va a bajar Porque es que Si pega algo Con desventajas Con la ulti Perfora 50% De la defensa Ok Entonces viene joya Vamos a pegarle De enfrente Para no sufrir tanto Joya Y ahí viene El Dus No attack Que evita Que le peguen a ella Porque se mete en sigilo Así que viene bastante bien Ey ¿Por qué? ¿Por qué golpeó al de atrás? Ey Ey ¿Por qué? ¿Por qué golpeó al de atrás? Eso no me lo esperaba Ah Ojalá y aturda Aturdió Eso sirve El Dus 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 Se mete en sigilo Así que no hay bronca Ahora sí tendría que golpear Independientemente de que Yaku no esté en sigilo Tendría Estas dos que golpear A Doris Así que esto es cuestión De ganar un poquito de tiempo Así que Vamos a ver Si la Sil Ahí está Desventaja Y Vamos a ver cuánto bajamos A la Rabi Le piqué automáticamente Pensando que Que le iba a pegar a la otra Ah pero igual se la bajó Ok Me sirve Vamos a hacer esto Para dormirla Bueno Stunerla Ahí estamos Porque es un 100% La probabilidad de stuner Lo que pega a la Yaku Dios mío Bastante Bastante bien Vamos a ver si le ponemos Desventaja otra vez Qué bonito Así que Ahí viene dos Débol otra vez Pong Pong Pero no aturdió Lamentablemente Y como ya no hizo Contrataque Si es de counter Pues viene bastante bien Ok Ahí viene la ulti Aunque le pegue No debería bajarla Ahí estamos Lo que Lo que aguanta Vamos a ver si ya con esto La eliminamos Joya Lo que baja la Yaku Fíjate tú Bastante bien La primera torre Hasta verás Una pequeño corte Para pasar a la segunda Y viene bastante Bastante bien Ok Segunda parte Ahorita ya Le puse aquí Como continuar La primera parte Tenemos a Senja Llamamos a Yaku Tenemos a A esta chica ¿Cómo fue el nombre? Ella Winter Tenemos a Senja Para que le focusen Ojalá falle el crítico Pero ahí está Tenemos a Chokes Este es un problema En varios aspectos Pero esperemos Que estas dos sean suficientes Esta más que nada Para iniciar primero Porque es más veloz Que estas dos Y sirve que si mete la desventaja Yaku se va a acelerar Ok Para ver que tantos daños hace En la segunda fase La veo más complicada Ok Tenemos a Este wey Podríamos intentar Meter A Benimaru Para que se acelere Para que se acelere Épicamente Esta Benimaru Ahí estamos Viene bastante bien Benimaru Ok Esta es nada más Por imprint Obviamente Para que este wey Empiece primero Pero tiene habilidad No agresiva Entonces Me llama un poco La atención Cuando menos Bueno Igual Y esta chica Es la que tendría Que estar abajo Por esto del Anda es verdad Para que no reviva La chica tendría Que estar abajo Es verdad Se me fue ese detalle Para que este wey No reviva Es que no hay nada De esto que meta barreras Si no podría llevar Abajo a la Arunca Hablando de barreras Podría llevar arriba a Arunca Pero me falta alguien Que inicie O alguien que soporte El team A ver ¿Quién tengo rápido Para poder llevar En la primera fase? Ah Oh Aunque no mete Oh Aunque no mete desventajas Podría llevar a Zahak Ok ¿Por qué Zahak? Porque se adelanta Y me intenta Deletear a la Chokes Acelero a la Senja Para ver si le toca Antes que a Antes que esta Ok Mira Aquí de la teoría Zahak va primero Si es que estamos muy rápida Aunque Si es más rápida Me va a deletear al Zahak Ok Esto vamos a depender Del RNG Ok Si Zahak empieza primero Acelera a Senja Para ver si le toca Antes que Yako Para que esta meta La desventajas Con la S3 Más desventajas De las que ya va a meter Así que Si todo sale mal Esta petatea Es lo que no me gusta tanto Es muy Muy RNG Lo que quiero hacer Y lo más rápido que tengo Es esta de aquí O Amit Esto es lo malo Para el negocio Ok La segunda fase Esta es para que no reviva Esta es para deletear en área Y ¿Qué más podría meter? Podría meter a politis Nomás por molestar Es una politis de eficacia No tiene mucho damage Así que viene bastante bien Ok Yako Sigue igual que la anterior Te voy a enseñar el equipamiento De Senja Senja No sé Nunca supe cómo se pronuncia Cómo se pronuncia en el juego Así que robo de vida con vida Y el otro Es Zahak Vamos a ver Zahak aquí está Aquí lo llevas Ok Velocidad perfo Es casi 250 Por eso te digo que es muy RNG En las partes de abajo Que tenemos Venimaro Ya sabes cómo está La Iceria No la enseñé en la partida anterior O no me recuerdo haberla llevado Así que Iceria Ahí estamos Velocidad con crítico Que mejor torrente Cállese Yo puedo equipar esto Le faltan mejoras Eso sí Bastantes Bastantes Pero bueno Voy mejorando de a poquito Como puedo Y Politis va más que nada Para meter desventajas Con la S3 Y con la S2 Y Bueno la S2 no mete desventajas Pero para que esto Para que limpia ventajas Así que ahí estaríamos Y vamos a iniciar A ver cómo me va Venimaro Sí exactamente igual Creo que lo mostré No me acuerdo Lo sé que hace poquito Pero a veces se me olvida Y vamos a ver En efecto En efecto Me va a tauntear el Zahak Ah que triste Y dos turnos Que es lo peor Tontito Ok Vamos a ver Si la taunteamos No Y le metimos barrera Esto se va a poner feo Porque ahorita le toca Y nos va a meter desventajas A ver si le mejoró un Maverick Que tragedia Bueno barrera para el team Se agradece un montón La verdad Ah chinga Y eso Bueno se murió Zahak Bueno ¿Qué le vamos a hacer? Porque se aceleró ¿Qué tiene de artefacto? Que yo recuerde Que yo recuerde Esa no se acelera Con la pasiva No se acelera ¿Qué artefacto tendrá Que se acelero? Bueno no importa Vamos a meter esto Nos va a meter Dos contraataques Como mínimo Pero a ver si Golpea Ok no falló ninguno Metió otra dura una Nos provocan Pero bueno Es lógico eso A ver si no Si muere Yako Pues me rindo la neta Porque la neta es probar a Yako No 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 me dio tiempo Se murió Ok chale Vamos a ver si Sencha se lo hace solo Vamos para testear Se me la aturda ¿Qué chingas testeo? Ok Un counter Pero la chuk se la va a bajar Ahorita en corto Sí Bueno Nos rendimos Ah chale Yako Se disfrutó Yako Que tragedia Ok fase 2 S2 Va a ver el counter En área de esta chica Se aceleró También se hace La berenimaru Así que Ina bastante bien Uy Casi me deletea Me lo va a deletear O lo voy a pegar Al de atrás Chale Esto estuvo horrible Chale Esto estuvo trágico Hay de tenerse a Chitanes Esta cosa Ah Tanta preparación Para nada Vamos a la tercera Torra A ver que pasa Se murió Yako Bueno A ver que hacemos Ah Ay Esto es horrible Bueno Vamos a jugar Ok Vamos a testear Algo Tu pa' afuera Ven acá Violeto Violeto Se va a tanquear Al team Conta el Maverick Para limpiar Todas las desventajas Si es que no Me ponen el cooldown Y tal Y Que custode Hay que tenga Habilidades no agresivas Que ponga por Pasiva Y que no sea Bueno Es la Lilias Pero no tengo Lilias Bueno Efe No pues no Esta cosa es muy molesta Podría meter a Selina Nada más Para ver que onda Si es que sigue ahí va Si sigue ahí va Y En lugar del artefacto Que tiene Que aumenta el damage Del personaje Ponerle el propio de ella Que tiene chance Aumentarle el ataque A ver que rinde más Si más daño O más ataque Lo que yo sepa Es más ataque Pero luego dicen Que es más daño Pero estaba testeando Así que Vamos a ver Donde el artefacto De ella Que no está tan mejor Tampoco Por grado Ahí estamos Estar más 15 El equipo Sigue filtrado Sigue filtrado por velocidad No lo puse bien Por PC Ahí estamos La Ravie La Ravie La Ravie Ojalá y tanque Esta cosa Y Algo de Planta Que pegue macizo Que tenga yo Hay barreras aquí Ok Y esta perfora mucha defensa Así que vamos bien Así que ahí estaríamos Te voy a enseñar Rápidamente La build de Violet Y de Y de Caguric Para que tengas en cuenta Como van Ok Ok No sé por qué No tiene el otro El El hoja de luz Ah sí Luego le pongo ese artefacto Cuando peleé contra Contra Rimulus En Guild War Pero realmente Le pongo este El hoja de luz De luna Porque aumenta El ataque cada vez Que esquiva Que suele esquivar Bastante más Que un Violet ML También tenemos Aquí al Este güey Al Se llama el hombre Y Al Mawrik Con cuernos de guerra Como debe ser Velocidad Vida Y bueno Ahí la lleva Están sueltas En eficacia Y resistencia A efectos Pero bueno Ya viste Como van todos Y te enseña Arunka No se filtra Sabía hace ratito Que estaba Moviendo bichitos Pero bueno Necesitamos Arunka Con un Terperfo Como debe ser Así que ahí estaríamos Con el artefacto Este que aumenta El daño Con barreras Así que ahí estaríamos Ella perfora Un 70% De defensa Si pega Algo con barreras Y también Tienes lo otro De Uy Un momento Lata También tienes Lo otro Que es Esto de Perforación Que se acumula 85% De perforación De defensa Más 24% De daño Por barreras Entonces viene bien Ok Me lo duerme No Resiste Mucha eficacia De tener Porque no tiene Resistencia Tiene 12% Ok No se El buffo De ataque Y se va A autodeletear Por la senja Si Dale Ahí está Y se buffo Ahora sí Si buffo De ataque Y esta Si me la Si me la Me dio Desventaja Así que Bonk Counter De gratis Ok Counter De grapa Que triste Y critea Los tres Y critea Los tres Ok Que bonito Aceleramos Al otro Ah La mató El deslumbrar Este está saliendo Fatal El día de hoy Provocación Provocación Y se muere Ya Eso lo perdimos Y se ríe la lúa Y se ríe la lúa Ok Ahora vamos a ver Cómo nos da en la fase 2 Se acelera Me desaceleran A la rabia Eso es normal Hasta cierto punto Vamos a pegarle a esta No tendríamos que tener problemas Al meterle reducción de defensa Y golpearla Ah Reducción de defensa No porque resiste Ok Muy bien Que bonito Bueno Se murieron dos Eso viene joya Ahorita es cuando me deletea Al Benimaru Ya da igual la neta Mientras no deletea La de abajo Viene bien Y es poco probable Que por splash Deletea a Ravi Entonces Ponk Ah no se murió No tiene tanta defensa Ok Ok La bronca es que Vamos a ver la magia Ok Tiene reducción de ataque Pero la ulti No le da Momentos de ataque Lamentablemente No No Bueno si En teoría Podríamos derrotar A la gongerer Si De sobra Con reducción del 50% Hizo 9000 de daño Que bonito Es muy importante Que el objetivo Al que golpe Siempre tenga barreras Si no tiene barreras El daño de Arunka Desaparece Se vuela Ah Mira ya no tiene barreras Y ya no se va a poner Porque el personaje este Como tal No se pone barreras Sin No hay aliados Explotando Entonces bueno Hemorragia Le pega Contraataque Bonk Bonk Y pues bueno Última Ulti Bueno Empate una Gané una Y perdí una Perfectamente equilibrado Como todo debe estar Lamentablemente Yako solo brilló En la primera Batalla Pero bueno Me gusta como quedó El rendimiento del personaje Después del buffo Ese si está cheto Al igual que un poquito El de Arunka Entonces Arunka es más ocasional Pero Yako se puede utilizar Un poco más Recuerda que Si quieres a Yako Tú también Ahórrate unos marcadores Porque es muy probable Que después de los eventos Que tenemos en verano Venga colaboración De Guilty Gear Ok Porque no veo Otro motivo Por el que Buffaran al personaje Y no regrese pronto Ok Tened eso en cuenta Pero bueno No se vendría siendo Todo por el día de hoy Espero te haya gustado El video Y nos vemos En otro Guapos y guapas